Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí para analizar Insound Mind, un título que de hecho he jugado gracias a muchos de vosotros, ya que siempre que hemos hablado en el canal de juegos survival horror tal y cual, muchos me decíais, tienes que jugar a Insound Mind, que es un juegazo que tal y que cual, y yo lo tenía pues un poquito aparcado, ya que es un título que salió allá por 2021, y bueno, en mi caso pues todavía no le había dado esa oportunidad. Afortunadamente, como digo, gracias a vuestras recomendaciones lo he hecho y me he encontrado con un título que no solo es bueno, sino que me parece completamente sobresaliente. Así que si os parece, vamos a entrar en materia porque Insound Mind me ha dejado con muchas ganas de hablar de la obra. Nosotros interpretaremos a Desmond, un psiquiatra que despierta en un edificio aparentemente destartalado y el exterior no parece mucho mejor, ya que cuando nos asomamos por la ventana podemos ver un exterior un poco posapocalíptico, una ciudad que está como inundada con unos cielos perpetuamente oscuros y ya os digo, la cosa parece bastante turbia. Obviamente, nuestro objetivo, bueno, pues saber qué hacemos aquí, qué está pasando y cómo podemos escapar de esta locura. Y esto nos conducirá a una historia que en mi caso ha tenido pues una duración de unas 13 horitas más o menos. Debo decir que toda la parte narrativa es completamente maravillosa porque nos cuenta una historia tanto en base a diálogos que iremos teniendo a lo largo de la aventura, como también en ciertos documentos súper importantes que nos irán poniendo un poquito en situación, pero una historia que se desarrolla, como digo, de manera sublime y que ya os digo, te atrapa de principio a fin. Ahora bien, uno de los grandes causantes de este atrapamiento narrativo es el magnífico diseño de niveles que tiene la obra, el cual ya os digo, es de sobresaliente puro. Por un lado tendremos lo que es el edificio destartalado, donde despertamos, el cual podremos explorar hasta cierto punto y es que efectivamente este juego, al ser un buen survival horror, tiene elementos de backtracking muy bien implementados. Encontraremos zonas por las que originalmente no podemos pasar, pero las cuales iremos abriendo camino según vayamos, bueno, pues obteniendo ciertos elementos o llegan a pasar ciertos acontecimientos. Pero además de esto, digamos que este edificio también será un punto de nexo para acceder a otra especie de mundos diferentes, de mundos exteriores. Aquí no profundizo mucho a nivel de el motivo, de acuerdo, porque esto sería entrar en spoiler de la historia y comentaros que cada uno de estos mundos es increíble, es maravilloso. Recalco, un diseño de niveles perfecto, una temática artística propia de cada nivel y luego además, por supuesto, también entraría el factor puzles, donde todo buen survival horror tiene que tener sus buenos puzles. Y aquí la cosa funciona también muy bien, porque como ya hemos comentado, tenemos elementos de backtracking, donde además con estos grandes escenarios que se alejan de lo que es el edificio, tenemos mapas bastante abiertos, no es mundo abierto como tal, ni mucho menos, pero hay mapas que se abren un montón. Tenemos muchísimos puzles, donde tenemos por un lado el típico puzle de lógica y luego búsqueda y uso de objetos. Y todos están pensados a la perfección, han sido un auténtico disfrute, salvo eso sí, en una pequeña ocasión, donde me he quedado atascado en un puzle más rato del que debería, porque es que era súper fácil, pero había un error de traducción, donde cuando estaba leyendo el texto en español, te dabas cuenta de que, de fondo, el texto en inglés era mucho más largo. Y cuando lees el texto en inglés, dices, esto está mal traducido y por eso no estoy pudiendo resolver el puzle. Pero eso solo pasa en una ocasión y ya os digo que os vais a dar cuenta en el momento que pase, sobre todo por la diferencia de cantidad de texto de lo que es la traducción al español y el inglés, ¿de acuerdo? Quitando ese punto negativo que está ahí y que, sinceramente también lo digo, la desarrolladora ya debería haber arreglado, el resto ha sido completamente maravilloso. Puzzles que evitan su repetición, tanto a nivel de los que son de lógica como los de búsqueda de objetos, variedad, inteligentes, o sea, de verdad, maravillosos. Pero estas no serán las únicas mecánicas que encontremos, ya que, bueno, estamos ante un survival, como dice la palabra horror, y tendremos mecánicas que obviamente hacen honor a ese nombre. Tendremos un sistema de combate donde iremos encontrando diferentes armas y también tendremos enemigos, los no enemigos, vamos a decir, por hacer una división, los masilleros, que serán los que nos encontremos a lo largo del mapa, de una manera bastante comedida, quiero decir, estamos ante un juego que si bien opta por implementar un sistema de combate con su munición, con su elemento de, digamos, pues ir encontrando tanto armas como munición por el mapa, lo cierto es que el juego no busca focalizarse en este combate, ¿de acuerdo? Sí que lo tenemos para generar un cierto desengrase en lo que viene a ser la exploración del escenario y también eliminar el factor de indefensión forzada, que introduce en otros juegos y a mí personalmente no me suele terminar de convencer, y esto nos brinda pues una mecánica con un gameplay bastante decente. A ver, no es algo destacable, pero funciona como tiene que funcionar. Tenemos a un psiquiatra con un arma que dispara de manera, pues ok, está bien, pero tampoco es un rambo, ¿de acuerdo? Y todo esto pues se implementa de una manera eficiente y que, como digo, sin ser su mecánica más brillante, funciona de manera satisfactoria. Pero luego, una cosa que me ha gustado mucho ha sido el combate contra, vamos a definir, los jefes finales, ¿no? Los jefes finales de cada nivel que tienen una importancia narrativa. Y estos combates evitan por completo lo que viene a ser el factor de la fuerza bruta, sino que tenemos unos combates que, digamos, irán resolviendo en base a interacciones con el escenario. Esto me ha encantado porque creo que aquel recurso fácil hubiese sido crear el típico boss y hacer una ensalada de disparos, pero no. Cada uno de estos, como digo, bosses, va a tener sus mecánicas propias. Y estas me han gustado mucho porque son mecánicas que además encajan perfectamente con la narrativa de esos jefes, ¿de acuerdo? Todo implementado dentro de ese factor del terror psicológico, donde no es únicamente disparar, sino es entender la situación, el porqué estás ahí y también el porqué ese boss está allí. Y todo funciona en este caso también pues a la perfección. Ya os digo, es el combate inicial más masillero y luego el combate contra bosses que es completamente sublime. Ahora bien, si bien en este juego de survival horror encontramos armas, munición y también salud, luego se nos presenta un sistema de progresión que me ha parecido bastante insustancial. Iremos encontrando como una serie de medicinas opcionales, ¿de acuerdo? Que cuando las consumamos pues nos mejorarán algunos de los atributos que tenemos, como resistencia, salud, de hecho tenemos que consumir tres para que este sea efectivo y nos sume un punto a cada una de nuestras habilidades, ¿no? Pero no se nota, sinceramente. Son subidas muy anecdóticas y ya os digo que en lo personal siempre que me he encontrado con uno de estos elementos lo he encontrado pues básicamente de chorra, ¿no? No he ido ni mucho menos a cazar lo que viene a ser esta progresión porque creo que sinceramente no tiene ningún efecto que realmente notes en el personaje. Es algo muy leve, que bueno, está ahí, como digo, es secundario, no molesta y de vez en cuando te las encontrarás porque sí, pues simplemente por explorar el entorno, pero podría haber tenido un poquito más de peso de cara al personaje. Eso no lo vamos a negar. Técnicamente el título, como podéis ver, no es que sea un despliegue técnico, es un título que técnicamente cumple siendo bastante justito, pero esto se compensa con lo más importante, con un grandísimo apartado artístico que dota tanto a cada uno de los niveles como al propio edificio donde nos encontramos de una personalidad absolutamente increíble. Y esto ya os digo que en lo personal siempre soy mucho más insistente, digamos, siempre priorizo el diseño artístico por encima de la parte técnica y luego decir que técnicamente el juego, ya os digo, no es que sea malo, pero se nota que obviamente no busca tampoco ser un juego puntero, ¿no? Busca contar una historia, busca brindarnos un survival horror de calidad y desde luego que con los elementos que tiene lo hace a la perfección. Y luego nos encontraríamos con textos en español, voces en inglés, como ya he mencionado, un error de traducción en uno de los puzzles que se me ha hecho un poquito tocanarices, pero más allá de eso, pues todo perfecto. Quitando ya lo que viene a ser todo lo dicho y pasando un poco a lo que son las conclusiones finales, debo decir que Insound Mind para mí ha sido una muy grata sorpresa, ha sido un disfrute completamente absoluto. Me muerdo mucho la lengua para no entrar en lo que es el apartado narrativo, porque es increíble el cómo te van sorprendiendo, el cómo sí es verdad que de vez en cuando te meten algún jumpscare, pero metido de una manera muy chula. No es el típico jumpscare, para que nos entendamos. Busca sobre todo ser un juego de survival horror, pero dentro del terror psicológico y ese factor de terror psicológico lo implementa increíblemente bien por todas sus situaciones, por cómo crea ese entorno y sobre todo por cómo en ocasiones te pega también esos sustos de manera muy inteligente y muy interesante. Así que indudablemente uno de los grandes juegos del género, una grandísima sorpresa que ya os digo, no sé cómo narices, no he podido jugar antes. Altísimamente recomendado para todo el mundo, de verdad, una auténtica pasada. Y bueno, dicho esto, pues me quedo contentísimo de haber podido disfrutar de esta obra. Recalco, gracias a vuestras recomendaciones. Así que nada más gente, con esto me despido. Espero que os haya gustado este análisis y que le deis la oportunidad que creedme no os va a decepcionar y nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego. ¡Gracias!